Tres, cuatro, hola chicos, hoy reaccionaré a este video de PepalJuan, si no saben quién soy, soy el hermano de los gol del conejo gris. Tres, cuatro, Dios mío, qué onda con PepalJuan grosero, por colocar una grosería en ese video por si acaso los demás se siguen vivos, yo los rescate. Cuatro, qué onda mis panas, cómo están. Tres, cuatro, bien, ¿y tú? Cuatro, bien, ¿de qué se ríen? Tres, cuatro, es que capturamos a todos los personajes de PepalJuan. Eso le pasan por ser locos.